La conductora de El Gordo y la Flaca, Lily Estefan sigue ausente en el espacio que se transmite a través de las pantallas de Univision, y en su emisión del miércoles fue suplida por la reportera del show expertino, Tanya Chari. Chari acompañó al conductor Raúl de Molina en el espacio que se transmite de lunes a viernes y que los primeros dos días de la semana estuvo acompañado de la también conductora, Karina Banda. La reportera escribió un mensaje a través de sus redes sociales, acompañada de una foto junto a Raúl en la transmisión del programa. Feliz de estar de regreso al estudio de Arroba El Gordo y la Flaca junto a Arroba Raúl de Molina. Nuestra querida Flaca Arroba Lily Estefan está enfermita y me tocó hacer el show con mucha información y diversión, escribió Tanya en el post que publicó a través de su cuenta en Instagram. Sus seguidores se fascinaron de que haya estado en el estudio como conductora del show de entretenimiento. La mayoría halagó a Tanya por cómo luce y lo bien que le ha sentado la maternidad. Además destacó en un bello vestido ceñido a su espectacular figura, color fucsia, acompañado con unos tacones estiletos y unas ondas que le aportaban elegancia a Luke.